Sin buses urbanos y con vías estatales bloqueadas, es como amaneció Cuenca este miércoles. Los detalles les contamos a continuación en la siguiente nota. Segundo día de manifestaciones y cierres de vía en Azuay. Las carreteras que amanecieron bloqueadas son la Cuenca Girón Pasaje en Santa Isabel, la Cuenca Aloja a la altura de Chiña y Nabón y la vía Molleturo-Naranjal. Obviamente se les está dando a conocer que la vía más adelante se encuentra cerrada y a qué altura, para que se eviten ese tránsito hacia allá y tanto por problemas en el sector, vayan a ver por los manifestantes, evitar algún contratiempo. En puntos como la ye de Sayausí, donde se apostaron camiones, y en la ye de Tarqui, donde se quemaron llantas y se colocó tierra y rocas, la fuerza del orden logró habilitar el paso vehicular. Si es que es necesario, nosotros como institución policial, garantes de la democracia, debemos hacer uso progresivo de la fuerza, siempre respetando los principios de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad. Otro de los problemas que enfrenta Cuenca es la falta de buses urbanos, que por segundo día consecutivo plegaron a una paralización desde las seis de la mañana hasta el mediodía. La molestia de los ciudadanos fue evidente. Muchos se trasladaron en taxis, camionetas, furgonetas, otros a pie o en bicicletas. Nos afecta a todos en cuanto a movilizarnos y todo, porque debemos poner el brazo, el hombro, para poder colaborar en esta situación. Los 475 buses urbanos piden al municipio de Cuenca que mantiene las competencias, un alce en los pasajes. Sin embargo, la respuesta del ente municipal fue la siguiente. El pasaje finalmente al usuario no va a ser, la tarifa al usuario no va a ser afectada. Ingeniero, usted habló de una sanción de que se aplicará la ley. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Puede haber sanciones de diferente índole, mi estimado Iván. Pueden venir desde la suspensión por un lapso de tiempo o incluso la revocatoria del permiso de operación. Los buses interparroquiales, el tranvía y buses escolares son los que han prestado el servicio durante la mañana. Con respecto a los buses urbanos, a esta hora se normalizó el servicio. Sin embargo, no se sabe qué es lo que pasa en las próximas horas y en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!